Los sueños que tengas se van a cumplir, solo tienes que confiar, no dudes en ti. Olvida tus problemas y empieza a reír, aquí la diversión está un solo clic. Anda conmigo, no tengas miedo, muéstrame tu grito como un guerrero. Solo sé tú mismo, muy aventurero, en Dola Aventuras. Trato de verme normal, de ocultar la verdad, y cada vez que tú me ves, yo no puedo. Sé que tú vas a volver, vas a intentarlo otra vez, y yo no sé. Será que mi destino es aceptarte en mis brazos, que somos más que amigos y tenerte a mi lado. Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, ¿por qué no haces el intento? Por un beso, no es tan fácil eso, por un beso de mis besos, son besos que tienes que ganar. Y por un beso, vengo y te confieso, por un beso de esos besos me hago preso, esto no es normal. Y esto no me gusta cuando tú me pones en la friendzone, que no ves que me pongo loquito por tus besos. Tú elevas mi ki fuera de este planeta, tú eres mi pulma, yo soy tu bequeta. Sé mi carita de loca, es lo que te provoca, sabes que yo tengo todo lo que a ti te aloca, seguro que quieres besarme en la boca. Será que mi destino es aceptarte en mis brazos, que somos más que amigos y tenerte a mi lado. Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, dime tú, ¿por qué no haces el intento? Por un beso, no es tan fácil eso, por un beso de mis besos, son besos que tienes que ganar. Y por un beso, vengo y te confieso, por un beso de esos besos me hago preso, esto no es normal. No es normal que me siga asustando, te sigo estoqueando, tú te beso en la risa. No es normal que esto siga pasando, tú me gustas tanto, no vamos a arriesgar. No es normal. No es normal. No es normal. No es normal. Por un beso, no es tan fácil eso, por un beso de mis besos, son besos que tienes que ganar. Ay, por un beso, vengo y te confieso, por un beso de esos besos me hago preso, esto no es normal. Yo, 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 soy Mariana. Yeah, 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 yeah. Yo, Loriana. Yo, La aventura. Dilo otra vez Si que mi voz pa' ti es desagradable Dicen también Que mis neuronas se quemaron antes Que tengo carita de loca Un poquito de iba mal y sosa Que aullo, aullo, que me lo da De que ir y soy la copia Somos unos reyes del clickbait Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer En YouTube siempre la vamos a romper Somos unos reyes del clickbait Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer En YouTube siempre la vamos a romper Me voy a romper Cuando te canta super y ya hay más de 10 Que por Dios no tengo pa' más no me importa we Pinche pegro de este grado yo soy el red Facilito papá Y me tengo yo Facilito papá Ya Nando ya pasó tu turno Facilito papá Que te calles Facilito papá Dale pa' burrarte Que muestra en mi cara que no sabo ni cantar Que siempre hago trampa y hago todo pa' ganar Que mi voz es bencillona Eso sí Eso es malo pa' hacer bromas Yo soy Nando wey Y me creo mexicano Pinche mame wey Es la verdad venezolano Soy rubio natural Cállate pan de atarado Te quitas el cabello para ser oxigenado Somos unos reyes del kitbate Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer En YouTube siempre la vamos a romper Odio la presión Ella me olvidó Ya me dejó Me rompió el corazón Dime que hago yo Con todo este amor Solo los dos Sabemos lo que pasó Somos unos reyes del kitbate Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer En YouTube siempre la vamos a romper Somos unos reyes del kitbate Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer En YouTube siempre la vamos a romper Somos unos reyes del kitbate Solo hacemos bromas que terminan fake Mentirosos que no saben ya que hacer En YouTube siempre la vamos a romper And the way La rompimos pa' morri Yolo, yolo Soy Mariana De la país Decir adiós sería tonto Pero hasta pronto solo será Gracias por ver el video